Hola amigos de RecetaTube, hoy vamos a preparar calabacines rellenos de atún Ingredientes, un calabacín verde, una lata de atún, una cebolla cabezona, un diente de ajo, una cucharada de mantequilla, queso parmesano y aceite de oliva Le quitamos los extremos al calabacín y lo partimos a lo largo Con una cucharilla sacamos la pulpa del calabacín sin romper la cáscara Mientras alistamos los otros ingredientes vamos a llevar los calabacines 10 minuticos al horno En la mantequilla y una cucharada de aceite de oliva sofreímos la cebolla previamente picada y el ajo macerado Agregamos la pulpa del calabacín previamente picada y dejamos sofreír 2 minutos más Agregamos el atún desmenuzado Salpimentamos a gusto Mezclamos Rectificamos sabor y retiramos del fuego Rellenamos los calabacines con esta mezcla Agregamos queso parmesano Y llevamos nuevamente al horno 10 minutos o hasta que doren Y ya aquí queda listo el calabacín relleno para disfrutar Llegamos Y ya aquí queda listo el calabacín relleno… Gracias por ver el video.